Ahora, esta es la otra forma de cortarla. Como os he dicho, tiene que estar apretada la alcachofa, que cuando tú la aprietes no se hunda, que esté blanda, que esté durita, porque si no, no sirve. La otra forma es al revés. Cogemos, como siempre, a donde acaba la última hoja, ¿ves? Ahí, cortas. Y ahora empieza a quitar la hoja, como antes. O sea, el procedimiento es el mismo. Exactamente el mismo. Hasta que aparezca la parte blanca, ¿eh? Mientras no aparezca la parte blanca, todas las hojas que te comas hay que masticarlas y cupirlas. Se desprecia mucho, pero bueno. Ahora, con mucho cuidadito, cortamos esta parte de aquí. ¿Dónde estaban las otras hojas? ¿Ves? Pelamos el rabito, con cuidado también, de no cortarse. Con mucho cuidadito. Y aquí tenemos. Esta es otra forma de pelarla. Esto, ¿ahora qué haríamos? Bueno, lo primero, tirar esto. Y ahora, o bien se cocina así, o bien se parte. Como verás, quedan muy graciosos para cofinarla. ¡Ea! ¡Adiós!